Oye muchachita triste, ya deja de estar llorando Detrás de los días grises, siempre está el sol esperando Si, siempre está el sol esperando Otro amor, otro amor Otro amor vendré y te hará feliz Ya verás Se lleva el tiempo la tristeza con sus pasos Será feliz sin darte cuenta en otros brazos Ya verás Otro amor Otro amor Otro amor vendré y te hará feliz Oye muchachita triste Ya deja de estar llorando Detrás de los días grises, siempre está el sol esperando Si, siempre está el sol esperando Otro amor Otro amor Otro amor vendré y te hará feliz Ya verás Se lleva el tiempo la tristeza con sus pasos Será feliz sin darte cuenta en otros brazos Ya verás Ya verás Otro amor Otro amor Otro amor vendré y te hará feliz Otro amor Otro amor Otro amor vendré y te hará feliz Otro amor Otro amor Otro amor vendré y te hará feliz